Bueno, pues un receptor y un transmisor por unos 50 euros aproximadamente que da hasta 3 vatios de potencia, que te permite banda lateral y telegrafía y además pensado para que uno pueda introducirse en el mundo de los SDRs de la mano de un procesador tan sencillo como es un Atmel, un 328P igual que el que lleva los Arduino Uno, por ejemplo pues es un proyecto como muy interesante a mi parecer estoy hablando del microSDX Mono y os invito a que me acompañéis en este vídeo para ver las fases del montaje en lo que va a ser el primer vídeo de varios porque el microSDX da bastante de sí ¿Me acompañáis? Vamos para allá Dentro vídeo Bueno, pues aquí tenemos el paquete hemos pagado 8,72 euros de gestión aduanera porque viene de los Estados Unidos vamos a ver lo que contiene contiene una bolsita que ha reciclado el colega de Amazon Prime contiene un bill of materials o sea, la lista de los materiales que vienen incluidos y vamos a abrir esto y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí aquí tenemos una bolsita que contiene el frontal del equipo los separadores un cristal de cuarzo ¿Vale? y otra bolsita que contiene las placas con los componentes SMD ya soldados hay dos placas y los componentes aparte que hay que soldar y una cosa que es interesante aquí tenemos dos de las placas con parte de los componentes ya soldados tenemos la pantallita los conectores el conector de antena y aquí tenemos lo que van a ser los filtros pasabajos este equipo como es monobanda lo que tiene son filtros uno por cada banda que van a ser enchufables ¿Vale? estos filtros van a llevar unos toroides unos condensadores y se pincharán en el equipo entonces trae unas plaquitas para poder montar los distintos filtros que vamos a a montar en el equipo para poder operar en distintas bandas y vamos a ver las placas veamos esto está cogido por aquí hacemos así un cortecito vale y aquí tenemos dos placas una con el zócalo para el procesador ADMEL con los componentes SMD ya soldados vale el zócalo no está soldado en este lado irá la pantalla el encoder los menús perfecto y la otra placa que tiene aquí el hueco para colocar los filtros pasabajos el resto de conexiones vale ahora lo primero que hay que hacer es comprobar el contenido de las bolsas con la lista de componentes para ver que esté todo y una vez que tengamos esto ya verificado tenemos un documento que tenéis el enlace en el campo de observaciones documento de treinta y tantas páginas donde tenemos descrito todo el proceso de montaje y que vamos a ir siguiendo paso a paso en este vídeo mientras que ensamblamos el transceptor y lo ponemos en servicio pues vamos a ello vamos a empezar con el montaje del microSDX mono en concreto vamos a empezar por la placa de radiofrecuencia y en esta placa de radiofrecuencia vamos a emplazar porque ya tenemos una buena parte de los componentes que nos vienen montados en el kit vale por lo tanto me tengo que preocupar de menos cosas vamos a montar los cuatro transistores de efecto de campo los BS170 o BS270 según la versión que nos hayan enviado en el kit perdón un cristal de cuarzo de 27 MHz el conector BNC y unas tiras de conectores hembra que vamos a usar aquí para poner después los filtros en su sitio estas tiras de conectores las hemos cortado de una tira más larga bueno vamos a hacer zoom y vamos a ir por partes primero de todo vamos a empezar por soldar los cuatro transistores de efecto de campo que son los cuatro del mismo modelo que van en estas posiciones y vamos a establecer aquí hay un jumper JP1 y aquí hay otro JP2 tenemos según las instrucciones tenemos que establecer el jumper JP1 entre los pines 1 y 2 o sea los dos perdón los dos de la izquierda en esta pista y JP2 entre 1 y 2 que son los dos de la derecha bueno vamos a empezar a soldar y os voy mostrando pues ya tenemos listo el primer paso hemos soldado los tres transistores BS270 del paso final el BS270 que tenemos aquí de excitación el cristal de 27 MHz hemos cerrado el jumper JP2 el jumper JP1 hemos instalado el conector BNC y los dos zócalos hembra donde después irán insertados los módulos vamos a por el siguiente paso ahora que tenemos completa la placa de radiofrecuencia vamos a empezar con la placa lógica y lo vamos a hacer en dos tandadas vale porque hay bastantes componentes aquí a poner en concreto en esta primera en este primer pase vale lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner el zócalo para el procesador Atmel vamos a montar también el cristal de 20 MHz y el cristal de 16 MHz vamos a montar un potenciómetro de 10K vamos a montar una resistencia de 1K medio vatio dos conectores para jacks de 3 milímetros y medio hembra vamos a conectar tengo la lista aquí al lado que la voy repasando cosa que tendréis que hacer vosotros también cuando lo vayáis a montar vamos a montar también el conector de alimentación después aunque en el manual dice que voy a poner un conector de 6 pines macho rotado 90 grados como este que está girado 90 grados vamos a poner un hembra en su lugar y el motivo es muy sencillo cuando esto queda montado este conector sirve para llegar con el programador y poder reprogramar el procesador pero si lo ponemos con pines tengo una serie de pines saliendo hacia el exterior de la caja susceptibles de sufrir un cortocircuito sin embargo si monto un conector hembra en su lugar es mucho más difícil que podamos tener el problema de un cortocircuito entonces pondremos un conector hembra en su lugar después una tira de 10 contactos hembra que la hemos cortado de la tira grande que viene con el kit uno de 6 contactos y para esta primera tangada nos quedaremos aquí voy siguiendo el manual de referencia que hay el que os he pasado el enlace que va describiendo todos los pasos vamos a empezar a soldar esto de aquí y después seguimos bueno pues esto ya va tomando forma ya le hemos montado los conectores el zócalo los zócalos de aquí el zócalo del programador los cristales de cuarzo la resistencia y ahora vamos a seguir que todavía quedan más cosas ahora vamos a seguir montando el interruptor de puesta en marcha que va en esta posición de aquí los dos pulsadores que llevan los manguitos largos que estos van montados pues por lo que yo veo van montados aquí y aquí en estas dos posiciones y por último el encoder rotativo que va montado en esta posición de aquí pues vamos a soldarlos que esto está hecho en un momentito bueno ya tenemos montado en el otro lado que antes no lo había enseñado por el lado que tocaba el interruptor de puesta en marcha el menú de exit los botones perdón del menú y de exit y el el encoder rotativo para seleccionar las opciones de los menús ahora vamos a instalar la pantalla vamos a instalar esta pantallita lcd de dos filas 16 caracteres y la vamos a sujetar a la carátula vale que ellos nos proveen que es esta carátula de aquí vale que va a quedar aquí sujeto con unos espaciadores que vienen con el kit vamos a montarlo muy importante a la hora de atornillar el lcd a este frontal que viene ya te advierten en el manual de que aprietes lo justito nada de apretar con fuerza porque si no corres el riesgo de partir en la pantalla lcd o sea hay que apretar justo hasta que se nota que ofrece resistencia y que queda sujeto y también nos dicen que antes de seguir montando que es recomendable que cubramos las partes donde hay contactos metálicos en la parte trasera del lcd pues por ejemplo con cinta captain que es lo que vamos a hacer nosotros para evitar el riesgo de cortocircuitos entonces voy a cubrir estas áreas con unos trocitos de cinta captain bueno le hemos puesto un poco de cinta captain también me habría servido poner un poco de cinta aislante sin ningún tipo de problema si no tengo cinta captain se trata de evitar el riesgo de cortocircuito bueno pues esto ahora lo vamos a ensamblar con la placa de control la placa donde está la cpu de tal manera que vamos a formar un sándwich con las dos placas espera que lo estoy poniendo al revés vale lo que quiere decir que he montado el lcd al revés fijaros para que no os pase como a mí vale he montado el lcd si esta es la orientación normal yo he puesto los contactos en este lado pero sin embargo por lo que puedo ver los contactos tienen que quedar en la parte inferior porque la tira de contactos está aquí y esto queda conectado en esta posición o sea le tengo que dar la vuelta error mío bueno pues ahora sí vale le he dado la vuelta de tal manera que la tira de contactos del lcd queda orientada en la parte superior de la caja y ahora ya puedo ensamblar sin problemas la placa de la cpu vale a su sitio de tal manera que el encoder sobresale por aquí y los dos botones los tenemos aquí ok pues ahora lo que nos queda es emplazar el procesador que lo tengo aquí metido en una bolsita antiestática vamos a poner el procesador en su sitio cuidado con la marca de orientación no la liemos y después podremos ensamblar la otra placa vale que irá colocado encima haciendo un sándwich vamos a ello bueno antes de seguir he puesto otro trocito de captain aquí donde van a ir los módulos pinchables de los filtros pasa bajos para evitar irradiar interferencias y demás ponemos un trocito de captain para evitar cortocircuitos y le he montado también las dos tiras de contactos que nos faltaban por montar vale estas dos tiras son las que van a conectarse a esta parte de aquí del circuito vale completando el sándwich ahora le voy a montar los espaciadores de plástico los separadores que van aquí para unir las distintas partes y podremos creo yo ya creo que no me he dejado nada podremos empezar a hacer una primera prueba antes de seguir lo que vamos a hacer es que cogemos la placa sin ponerle la placa de radiofrecuencia o sea solo con la placa de la CPU vamos a darle alimentación y vamos a ajustar el potenciómetro de 10K que es el potenciómetro de contraste del LCD para ello empezamos por darle alimentación la pantalla se ha iluminado como habéis podido ver pero no se ve nada entonces cogemos con un destornillador a ver que se enfoque y rotamos el potenciómetro hasta que aparezca en la pantalla ahí está vale la fila de cuadraditos que me indica que el contraste es adecuado ok pues este paso ya lo tenemos listo entonces vamos a hacer una prueba rápida solamente para verificar si el aparato o sea si el programa de la CPU corre le inserto la placa de RF la placa de radiofrecuencia vale conectada con sus conectores no tengo filtro instalado por lo tanto la antena no está conectada a ningún efecto pero vamos a ver si nos muestra en pantalla ya la información bueno le meto la alimentación flip se pone en marcha a ver yo lo veo bien pero permitirme que apague estos focos ahora se ve mejor en pantalla vale como ya tenemos aquí una frecuencia de 7 MHz que yo puedo cambiar tengo una indicación de la recepción en dBms vale menos 117 dBms obviamente no hay antena no puede recibir nada aquí no no podemos pedir más milagros vale pero ya podemos ver que el programa está corriendo yo le puedo dar a la tecla de menú puedo entrar a los menús vale para cambiar opciones vale bueno pues vamos a terminar de ensamblar de hecho me falta por poner la plaquita trasera vale que va a quedar aquí encajada y ahora tendremos casi listo para pasar a la parte de confección de los filtros la parte de confección de los filtros va a ser un vídeo en sí misma vale por lo tanto este vídeo lo vamos a concluir con lo que es el micro SDX mono montado pero sin haber montado filtros todavía vamos a ello bueno como no tengo los filtros todavía hechos le he colocado aquí un puentecito entre el RD la toma RD de un lado y al otro lado tengo el ANT1 y el ANT2 que me es indiferente conectarlo a uno o al otro con este puente lo que hago es que la señal de la antena llegue hasta el receptor por lo tanto si yo le doy la vuelta lo he conectado aquí a un altavoz pero la verdad es que se oye bajito vamos a ver si doy con algún colega en frecuencia para que lo podáis escuchar esto está más pensado para llevarlo con auriculares lo tengo muy atenuada la recepción porque resulta que yo a muy poca distancia yo tengo una antena de onda media y si le quito si me vengo aquí al atenuador y le quito atenuación fijaros lo que ocurre el ruido el ruido de onda media se me come toda la toda la recepción por eso lo tenía muy atenuado podemos probar ahora escucho ahora escucho una emisora de onda media a la vez que alguna señal de banda lateral pero esto es un problema local que yo tengo aquí bueno he llegado a este punto tengo un receptor ya funcionando no sé si os ocurre a darle al transmitir sin el filtro puesto porque destruiríais los transistores de salida pero ya tengo ahora aquí el equipo preparado para poder realizar el siguiente paso que es crear los filtros esto lo vamos a hacer en otro vídeo porque ya es bastante entretenido de por sí y además los vamos a pasar por el nano VNA para poder ver la respuesta de los filtros y después examinaremos la salida espectral del equipo para ver que tal es su calidad pero todo esto lo haremos en otro vídeo en este os he querido enseñar la parte del montaje pues hasta aquí hemos llegado espero lo hayáis encontrado interesante la verdad es que es un diseño muy interesante que yo creo que puede dar mucho juego que permite aprender y hacer cosas de tecnología SDR con un procesador tan pequeño como el de un Arduino y creo que va a dar bastante bastante juego en el futuro aparte por supuesto de ser un equipo extremadamente ligero pues nada hasta aquí hemos llegado de momento un saludo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando del microSDX hasta la próxima coger copy that we have debris and damage to the shell we will proceed up it will follow go un saludo un saludo un saludo un saludo Amén.